Hoy es el primer día que me siento chido. Es skate. Es deporte. Estilo de vida. Es como un sueño. Es la sensación que lo gobierna todo. Cuando lo logras de intentarlo varias veces, te cagas. Te están diciendo, yeah, fuck yeah, lo hiciste. Patinando en un barandal me rompí el ligamento. En México también hay una historia. Hay un cuento. No, no, no.